Hola, ¿cómo están? Les habla Brando Goman, formador en Jungla Master Studio y los invito a visitar nuestra página de Jungla Master Studio, desarrolla tu creatividad en www.cursopaginawebjunglaperu.com Ok, hoy día vamos a hablar de cómo instalar en Jungla de una forma muy rápida y sencilla utilizando este panel, específicamente la opción de Fantástico de Luz. Bueno, para comenzar, cuando nosotros nos decidimos por algún proveedor de hosting y realizamos el pago por el mismo, este nos enviará vía correo electrónico los siguientes datos. Número uno, nuestro usuario. Número dos, la contraseña. Y número tres, una ruta de acceso para ingresar al cPanel. Cuando nosotros le hagamos un clic a la ruta de acceso para ingresar al cPanel, se nos abrirá una ventana idéntica a esta, en la cual se presentará un pequeño formulario en el cual tenemos que ingresar los datos que nos enviaron. Nosotros ya lo ingresamos previamente aquí, vamos a loguearnos. Perfecto. Hemos ingresado ya al cPanel y para los que no tienen muy claro qué es esto, qué consiste. Bueno, les puedo decir que es cPanel, podemos decir que es el panel de control que nos permite administrar de una manera muy sencilla a través de una interfaz de usuario, nuestros dominios, el espacio, los correos electrónicos, aquí podemos verlos, los archivos que están dentro de nuestros dominios. Tenemos aquí también los registros, la seguridad del hosting, bueno, dominios, subdominios, redicionamientos, etc. Uno de los puntos muy importantes son las bases de datos que tenemos aquí, la base de datos MySQL, en la cual se basa Joomla, el PHP Admit, que nos va a ayudar muchísimo y que vamos a trabajar muchísimo con él en el transcurso del curso. A ver, bueno, de todas estas aplicaciones que nos da el cPanel, la más importante y la que vamos a utilizar ahora es Fantástico de Luz. Aquí está, vamos a ingresar a ella. Ok, perfecto. Podríamos decir que Fantástico de Luz nos presenta un conjunto de aplicaciones o scripts que ya están previamente instalados y son gratuitos. Tenemos aquí muchos muy conocidos, aquí por ejemplo tenemos a Drupal, a Julio 1.6, a Julio 1.5, a WordPress, muy interesante. Tenemos algunas aplicaciones o CMS que son para, digamos, cursos virtuales. Tenemos para foros también, por aquí. Tenemos wikis, para tiendas en línea, también tenemos acá. Aquí para foros, como les dije. Bueno, tenemos variedad de aplicaciones ya preinstaladas, así que les recomiendo que entren, será muy fácil para usarlas. Yo hoy día voy a usar Julio 1.5 y voy a instalarlo. Bueno, un punto muy importante, la instalación en todas estas aplicaciones es muy parecida a la que voy a hacer ahora en Julio 1.5, así que ustedes pueden asociar la forma y pueden instalar diferentes CMS que están aquí, que se presentan y poder interactuar con ellas. Otro punto, si AOB ustedes no tuvieran el Jungla 1.6 en su fantástico, les recomiendo que por favor se comuniquen con su proveedor de hosting para que ellos lo puedan actualizar y ustedes puedan gozar de esta nueva aplicación de Jungla 1.6. Bueno, vamos a ingresar a Jungla 1.5 para continuar con nuestra explicación. Bueno, aquí se nos presenta el panel. Aquí podemos darnos cuenta que tenemos ya nosotros instalado un paquete de Jungla. Cuando tenemos instalado un paquete, aquí se pone, aquí tenemos el primero, que ya fue instalado anteriormente por mí y si pongo aquí, por ejemplo, visitar el sitio, se nos abrirá mi página que es biblioconsultores.com y esto ya está instalado con el Jungla, con el mismo procedimiento que yo estoy realizando. Ya lo hice anteriormente. Vamos a dirigirnos otra vez a este panel. Vamos a hacer una nueva instalación para mostrar cómo se hace. Entonces, por ejemplo, aquí nos dice que nosotros necesitamos un espacio de 26.93 MB para poder realizar la instalación por el paquete de Jungla, que así más o menos ese va a ser el espacio que va a ocupar. Podemos darnos cuenta que aquí tenemos ya un espacio suficiente para poder realizarlo, de 652.5 MB. Entonces, podemos proceder con la instalación. Ponemos nueva instalación y seguimos. Aquí tenemos nuestro dominio principal, que es la página que ya les mostré, que es biblioconsultores. Nosotros vamos a crear una subdirección para poder instalar el nuevo paquete. Vamos a llamarlo, por ejemplo, que podemos ponerle curso, página web. Todo junto. Bueno, a manera de ejemplo, vamos a poner curso, página web. Así se llama nuestro, se va a llamar nuestro subdominio. A ver, mejor vamos a ponerle, vamos a separarlo. Listo. Curso, página web. Entonces, aquí en la parte que continúa, nos dice que nosotros ingresemos nuestro usuario y nuestra contraseña para ingresar a este nuevo paquete de instalación. Vamos a ponerle, por ejemplo, prueba. Bueno, muy sencillo. Y la contraseña, vamos a ponerle 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ok. Bueno, yo le estoy poniendo, esta contraseña es muy simple porque estoy haciendo un ejemplo. Pero ustedes pongan una más compleja, traten de usar mayúsculas, minúsculas, números, para que no sea fácilmente hackeado. Como así podría decirlo. Bueno, seguimos. Aquí nos dice que pongamos un correo donde nos va a mandar toda la información del sistema. Google les va a mandar toda la información que se da en el proceso. Aquí vamos a ingresar nuestro nombre de usuario. Por ejemplo, el, bueno, el nombre del administrador que soy yo, que es Brandon. Mis iniciales Goman Flores. Ok. Aquí nos dice el nombre del sitio, como lo vamos a llamar. Bueno, mi URL se llama curso página web. Aquí podemos ponerles a ver un nombre cualquiera. Bueno, algo parecido. Vamos a ponerle curso de Joomla en Perú. Vamos a ponerse el nombre. Ok. Aquí hay una casilla que es muy importante. Pues si nosotros la seleccionamos, Joomla automáticamente nos va a instalar todo un paquete completo de información, módulos, de ejemplo. El Joomla que vamos a ver va a estar lleno ya con información ya preestablecida, ya toda una página web ya diseñada con información completa. Si nosotros queremos saber, experimentar, jugar con los módulos, cambiar artículos, borrarlos. Esta opción es muy buena. Podrían habilitarla. Pero si ustedes van a hacer una página web propia o un proyecto para una empresa o etcétera, les habiliten. Siempre comiencen en Joomla en limpio para poder trabajar desde cero. No les recomiendo que pongan los datos de ejemplo y ahí llegan los cambios. No, no, no. Siempre comiencen de cero. En este caso vamos a habilitarlo para mostrar los ejemplos. Ingresamos. Ok. Aquí nos dice la dirección, biblioconsultores y el subdominio que es curso página web. Finalizamos la instalación. Ok. Aquí está nuestro usuario, nuestra contraseña, un enlace a la página, al administrador también. Seguimos. ¿Ves? Que fácil, unos cuantos clics y suficiente. Ok. Aquí, en la parte inferior podemos ver que ya está nuestra página que es curso página web. Aquí si queremos visitar el sitio, damos un clic. Y listo. Ya instalamos Joomla. Es tan fácil, algunos pocos pasos y listo. Si nosotros queremos entrar, si se dan cuenta, primero vamos a ver aquí, biblioconsultores rayita y el subdominio que es curso página web. Vamos a entrar al administrador. Ok. Y vamos a ingresar la clave, que es prueba. La parte de abajo va a ser 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y ingresamos. Nos logueamos. Y automáticamente se abre el administrador de Joomla. Listo. De una forma muy sencilla. Podemos hacer las modificaciones, cambiar los módulos, menús, las plantillas, etc. Ya está. No tenemos que necesitar ni siquiera un FTP ni otros programas aparte por instalarlo. Es sencillo. Ese panel le dan esta forma de como instalarlo muy rápidamente. Y bueno, aprovechenlo y suerte. Conmigo será esta otra ocasión. Bueno, muchas gracias. Y no se olviden de visitarnos aquí en Joomla Master Studio. Lo estamos esperando. Muchas gracias. Hasta luego.